¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restaurar todos los ajustes sin perder tus datos en Vivo X60 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima, y ahora pulsamos Opciones de recuperación, la penúltima opción, y pulsamos la tercera, Restaurar todos los ajustes, pulsamos Restaurar, y confirmamos de nuevo, esperamos, y ahí están los ajustes, ya se han restablecido. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!